Ya me gana la lorca, ya me gana la lorca, ya me gana la lorca Y eso, no te empañe con rica la foto Y eso, no te empañe con rica la foto Y eso, no te empañe con rica la foto Y eso, no te empañe con rica la foto Y eso, no te empañe con rica la foto Y eso, no te empañe con rica la foto Y eso, no te empañe con rica la foto Bravo, bravo!